Éramos las tres y yo de San Isidro A ver, Renato, empezá la vuelta Me dicen el bolleche 5 de la mañana Hasta las 5 de la mañana el bolleche estaba abierto Por ahí me voy a esperar 30 minutos que salgan los muchachos Me encuentro con tres ministas Hola, ¿cómo estás? Bendejo, qué bueno que estás, me dicen Seleja el segundo Yo le creo Seleja, bendeja, te quiero aparte de darte besos desnudarte Me entro a tranzar la minita Me entro a tranzar la minita Me entro a tranzar la minita, boludo Me entro a tranzar la minita, boludo Me entro a tranzar la minita, boludo Me entro a tranzar, pero mal, me entro a tocar los huevos con la bolsa Me toco la bolsa, y de repente una de las dos Una de las tres No, con la boca Debería de la con la boca Ah, con la boca ¿Te puedo hacer la paja con la boca? Totalmente, yo le dije, no estás zarpada A mí me respetamos Bueno, ¿y ahí qué pasó? La corrió una amiga y me entro a tranzar otra Nooo Quedaba uno todavía, me entro a tranzar la otra Ya estaba medio aburrido ¿No te cansa un poco y se usa en tu cuerpo nada más? Porque se vuelve a esculpida, ¿no? Mirá, la vez que lo hicieron las mujeres me encantó Cuando fueron hombres me costó un huevo, boludo Hace un mes Hasta tal punto que bueno, que la tercera lo corrió y me empecé a tranzar la tercera, boludo Claro ¡Puta! Terminé en ganas, terminé en ganas Es verdad que los hombres, es verdad que los hombres para hacer este locos que estén en la espalda Ah, qué bonito ¡Por favor!